¿Qué tal? Bienvenidos al Paso a Paso de Pressstar. Está aquí conmigo Joaquín Duarte. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy, muy, muy bien, Carqui. Feliz, feliz de compartir otra vez este espacio contigo. Muy, 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 muy bien. Con DJ integrado. Joaquín, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un Paso a Paso de Dark Sector, pero ¿de qué se trata esto? Mira, aquí vamos a demostrar la localización de todos los upgrades. ¿Qué son los upgrades? Platícanos rápido. Mira, son portafolios que se encuentran distribuidos en todos los escenarios que te ayudan a comprar mejoras para tus armas en la parte del mercado negro del juego. Ok, aquí está. Vamos a verlos por escenarios, ¿verdad? Por escenarios. Mira, nada más cabe recalcar que en el primero y último escenario, en total son 10, no hay ninguno. Entonces, no hay un número exacto de... Cadencia del disparo. Exacto. Entonces, mira, esto sí incluye capacidad de cámara, velocidad de disparo, precisión. En el primer escenario hay dos, estos últimos dos que ya pasaron. ¿Este es el segundo, el tercer escenario? Este es el tercer escenario, aquí hay cuatro. Entonces, mira, es fácil, nada más es cosa de que lleguen a cierto punto del juego, van a ver ciertas estructuras familiares. Entonces, tratamos de enfocar un poquito para que tomen como referencia eso. Es una guía visual, básicamente, lo que estamos viendo ahorita. Sí, sí, sí. Habrá unos que sí están un poco escondidos, pero bueno. Entonces, nada más llegan a cierta parte del escenario y van a ver como referencia. ¿Este sigue siendo el tercer escenario? Sí, aquí me parece ser que es el último, el cuarto del tercer escenario. Oye, y no estamos viendo las características porque quita mucho tiempo, ¿verdad? Estos más o menos, ellos se irán dando cuenta en el, conforme vayan jugando y entran al mercado negro. Así es, mira, la manera de comprar las mejoras es obviamente ir recolectando rublos, que es el papel moneda del juego. Entonces, aquí nada más vas, lo recolectas, todos estos portafolios se quedan en el mercado negro, tú ya entras a él y los vas comprando con los rublos. Entonces, no hay mayor problema con esto. También hay como detalle que hay unos upgrades que no están al alcance de la mano. Entonces, les recomiendo que usen el glaive para el caso de traerlos, porque sirve como boomerang. Entonces, nada más le apuntas, lo lanzas y lo traes. Este sí es muy importante que lo chequen, porque si avanzas un poquito más en el ático, comienza un cinema y la misión termina automáticamente. Entonces, chequenlo bien, porque si no, les va a dar muchísima flojera comenzarlo, porque es una de las escenas más largas. Aquí es obviamente, luego que caes del ático, bueno. Ahí no hay mayor problema, este está en una iglesia abandonada. Muy bien. Este es en la misión donde te enfrentas con el coloso. Si algunos de ustedes ya checaron el paso a paso de los jefes, se darán cuenta que cada uno de los escenarios tiene así como que el ambiente gótico, el ambiente así de post-apocalíptico. Oye, y cuéntame algo, es importante que, o sea, los obtienes todos los upgrades, pero es importante comprarlos todos, o hay algunos que, o sea, los puedes juntar para, pues, digamos, no sé, en la versión de PlayStation 3 que te den algo, o en la de Xbox 360, tu típico logro. Ajá. Pero no es necesario comprarlos todos, ¿o sí? No, 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 mira, aquí más que nada es para aquel que se siente familiarizado con ciertas armas. Ajá. Entonces, por ejemplo, tener una AK-48, 47, y ponerle tres slots de precisión, ajá, te facilita muchísimo las cosas en escenarios más avanzados, pero no, no es necesario, ¿eh? Ah, ok, pero puede haber una persona que esté jugando solamente con el Glave y que eso no le importa. Pero, ¿y te alcanza el dinero para comprar todos los upgrades? No, no, normalmente cuando lo terminas una vez te respeta todo lo que compraste anterior. Entonces, para aquellos que sí son clavados y les gusta sacar el 100% del juego, aunque esto no implique necesariamente que tengas que tener el 100% del juego para algún logro o para algún especial en la versión del PlayStation, pues nada más con que compres unos pocos y te familiarices con alguna arma y que te facilite las cosas, con eso es suficiente. Y, por ejemplo, ¿te respetan los upgrades en línea para jugar? No. ¿Valdría la pena por eso? No, 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 ahí sí en línea es como que borrón y cuenta nueva y nada más. No, 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 no necesitas... Ahí sí las armas son por default, precisamente para evitar ciertas ventajas para aquellos jugadores que tienen un poco más de tiempo checándolo, ¿no? Uy, pero bueno, eso es una ventaja, eso es para equilibrar, pero digamos que el tiempo que puedas invertir en agarrar esto ya no te lo representa, más que, como dijimos, a lo mejor en algún logro, ¿no? Ajá. Mira, aquí es en el nivel del metro, por así decirlo, donde te enfrentas con el primer heavy armor, un tipo así que te lanza misiles. Ya estuvimos viendo y como dijimos, pues es como referencia visual para que lo estén notando. Sí, para que lo chequen, porque llega un momento en que el juego se vuelve muy tedioso si por alguna razón se te pasó uno. Ajá. Los checkpoint, como es autosave, entonces no hay manera de regresar. O sea, checkpoint y la última vez que hubo uno, te matan y regresas ahí, pero si por alguna razón se te fue un maletín un poquito más atrás, entonces ya no hay manera porque los escenarios de cierta forma se bloquean. Ok, pues este video tiene que la mitad de maletines y próximamente tendremos la segunda parte, ¿verdad? Así es. Tendremos los siguientes diez. Perfecto. Gracias, Joaquín. No, de qué. A ti, Karkin.